Bueno, pues llegamos a un parón porque estamos con 18 jugadores en este Main Event día 7 y estoy con Carlos Mortensen después de casi 3 niveles de juego muy, muy duros hoy. Sí, nos ha tomado 3 niveles para perder una mesa. Nos queda una mesa más, no sé hasta qué hora vamos a estar aquí, pero bueno, estamos más cerca, ¿no? Más cerca, ya es uno de cada dos, empezamos en uno de cada cinco, ayer uno de cada tres, ahora ya es uno de cada dos. Uno de cada dos y estoy casi con la media un poquito abajo, pero bueno, estoy casi 10 millones. Sí, y aparte... La media es 10 y medio, pues... Y las manos ahora, la vuelta vale 525.000, o sea, una vez que robas es... Ya estoy ahí, ¿no? Ya estás ahí. Bueno, esperemos que me venga algo y... Eso te iba a preguntar porque me has estado diciendo en los descansos que hoy la tónica es estar muerto de cartas, ¿no? Sí, no, nunca. He visto un par de cartas y una de ellas he tenido que tirar porque ha caído un rey, tenía pareja de damas y se ha movido en link, pues las otras las he ganado. Y has ganado muchas manos, sí, por lo criminal, ¿no? O sea, has ganado por lo civil y también por lo criminal. Si no te viene nada tienes que jugar algo más, ¿no? Me contabas que no estabas muy a gusto en la mesa porque juegan lento, ¿no? Sí, juegan muy lento. Creo que vamos como 30 manos detrás de las otras mesas que han jugado más manos que en mi mesa, ¿no? Lo bueno es que ahora nos van a hacer a redraw y nos van a sortear la nueva mesa y, bueno, esperemos que me vaya bien. Bueno, pues esperemos darle toda la suerte del mundo a Carlos en su nueva mesa. Volvemos dentro de nada aquí en Pokerred a seguir todas las evoluciones de Carlos en este día 7, Main Event. Nos esperamos, no os perdáis nada de nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias.